Hay un vídeo, bueno, claro, pone Pablo Iglesias en internet y aparecen miles de vídeos. El pasado, el pasado lejano, muchos, muchísimos. Y hay uno en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de Tala de las cárceles. Esta semana está usted enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No, 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 no. No es mi intención, ¿eh? No, no, no. Es decir, nada de enhorabuena, ¿eh? O sea, nadie tiene por qué... ¿Para quién? ¿Para quién? Para quien no sepa por qué es la pregunta, la pregunta esta semana hemos visto a varios terroristas de ETA con muchos crímenes de sus espaldas saliendo de las cárceles. Por eso le he preguntado. Sí, 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 pero no es un problema de enhorabuena. En este país ha hecho política penitenciaria para sacar a los presos de ETA de las cárceles el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista se reunió con ETA en Arcel? ¿Sí o no? Sí. ¿El Partido Popular se reunió con ETA? Sí. ¿Quién habló del movimiento vasco de liberación? José María Aznar. ¿Y cuál ha sido el principal instrumento que han utilizado los gobiernos españoles para negociar con ETA? Política Penitenciaria. Hace dos semanas yo estuve en el Parlamento Europeo votando con el PP. El PP y Podemos votando juntos. ¿Qué pudimos votar juntos? El PP y Podemos. Votamos una resolución de apoyo al proceso de paz en Irlanda. Alguien dirá que Podemos y PP son la misma cosa. Fíjate, votamos juntos, por responsabilidad de Estado, el apoyo a una resolución sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte. Alguien dirá, no es lo mismo. Hombre, claro. Es que las cosas que son idénticas no se pueden comparar. Bolívar azul no se compara con Bolívar azul. Yo lo he dicho, lo he hecho en la entrevista. Sí, sí. Votando con el PP. Que le pregunten al PP por qué votó a favor del proceso de resolución en Irlanda, que tiene como una de las principales características la política penitenciaria. En ese país, en el Reino Unido, los laboristas y los conservadores no se tiraron piedras hablando de algo tan serio como la política antiterrorista. Utilizar el dolor de las víctimas o que unos partidos se ataquen a otros en cuestiones de Estado es lo que nos convierte en un país banalero.